¡Hola! ¿Qué tal chicas? De nuevo soy yo, Ana Dorian. Bienvenidas una vez más a este canal. Y bueno, esta vez no estoy grabando donde normalmente lo hago, pero quise hacer un pequeño cambio ya que me implicaba moverme algunos muebles para grabar como siempre lo hago. Así que esta vez escogí esta área específica de mi habitación. Pero bueno, ahora, en el blog hice una pequeña encuesta respecto a distintos temas que podían ser para un próximo video. Y bueno, lo sometí a una votación y ganó mis juegos o tome favoritos y por qué. Así que vayamos directo con el tema del día de hoy, donde les hablo un poco de mis juegos favoritos, tanto en inglés, japonés y en español. Así que vamos a verlos. Vamos a empezar primero con el juego Ninja Love. Este juego fue de los primeros que llegué a jugar. Está en inglés, pero en lo personal me ha encantado bastante. Como pueden ver, aquí hay algunas imágenes de los personajes. Desde luego no he jugado todas las rutas, pero sí la mayoría. Y debo decir que me encanta este juego porque su contenido erótico es un tanto explícito. Entonces, literal, te sube la temperatura del cuerpo. Como ya les dije, está en inglés, pero vale la pena jugarlo. Aunque lo tedioso, ya saben, es esto de los passports o pasaportes para poder continuar con la historia. También te dan ciertas, digamos, misiones que debes de cumplir y juntar ciertas cosas para poder seguir avanzando. Eso, desde luego, sí jugamos de manera gratuita. En lo personal, yo le permito, aunque tenga esas modalidades un poquito complejas, no me molesta. Porque realmente el juego vale la pena y está muy entretenido y la historia me agrada. Eres una princesa de los ninjas, entonces todos estos chicos te cuidan y te protegen. Y bueno, tú ya eliges el personaje que quieras. Estos son con los que yo llegué a jugar y personalmente no puedo elegir como tal a un favorito. Ya que todos valen muchísimo la pena, cada uno tiene su propio lado, como decirlo, su lado tierno, su lado erótico. Todos los personajes tienen ese lado tan interesante que te ha sabido atrapar, o que te sabe atrapar, mejor dicho. Y personalmente, a mí me han encantado las rutas de todos estos personajes. Porque o son ninjas o son samuráis. Y no sé, la historia es entretenida porque también tiene esa parte divertida y de aventura. Ahora vayamos con otro juego. Scarlet Fate. Ya les he hablado mucho de este juego. El inglés de este juego es un poquito más complicado, pero a mí me encanta por la historia que tiene. Una historia que se centra en el antiguo Japón sí tiene contenido un tanto fantasioso, pero está muy bien hecha la historia y la ruta de cada uno de estos personajes. Ahora sí que tienes que jugar con cada uno de ellos para que vayas descubriendo nuevas cosas en la historia. Yo no he jugado con todos los personajes, obviamente, pero digamos que las imágenes de los personajes que van a ver son de los que yo he jugado. Cabe destacar también que este juego tiene a una protagonista muy valiente e independiente. Su nombre es Shiki. Nosotros le podemos cambiar el hombro por el que queramos, obviamente, pero es una chica que se vale por ella misma y que, no sé, siempre pelea, no deja que nadie la defienda porque ella misma se vale por su cuenta y no molesta a nadie y ayuda a los chicos que están con ella. Es lo que me encanta de este juego, una protagonista única que no necesita que la salven y que no entorpece en las aventuras y mucho menos que se pone en riesgo a lo estúpido, como la mayoría de las protagonistas lo hacen. Hay que aceptarlo tristemente. Entonces, como pueden ver, el diseño de las imágenes de este juego es hermoso, simplemente es hermoso y está muy bien hecho. Aquí y en Ninja Love, en Scarlet Fade y en Ninja Love, hay final normal y final feliz. Me parece que nada más cuenta con estos finales, pero las imágenes están muy bien y solamente las obtienes en los finales felices. Con esta historia te vas a conectar de un modo más profundo porque vas a vivir esas batallas entre mejores amigos, entre hermanos, entre padre e hijo. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Realmente es un juego que tiene de todo. Tiene emoción, tiene aventura, tiene seriedad, tiene partes graciosas. Kento, que es un personaje que se hace amar, incluso Kusonamikoto, que se supone que es un poco más frío y demás. Muestra ese lado tierno y lo maneja de una manera muy agradable, que no se nota el cambio brusco. Es un poco gradual y lo maneja muy bien en lo personal. Y Furutsu, bueno, este hombre me encanta, es muy elegante y ya saben, es el típico playboy de aquel tiempo. Es lo que les puedo decir, son mis personajes favoritos estos tres. Y bueno, no he jugado otras rutas porque en realidad estos fueron los que más llamaron mi atención. Ahora pasemos a Sleepless Night Sin Venena. Este juego es totalmente distinto a los otros los ya mencionados. Aquí también hay final normal y final feliz. No sé si por ahí hay otro final más, no lo recuerdo como tal. Pero aquí te manejan personajes diferentes. Eres una periodista a la que corren de su trabajo y termina trabajando en una revista de chismes. Este juego también está en inglés. Pero aquí te manejan otro tipo de personajes. Desde el que es actor hasta el que es dueño de un casino, un escritor, un mago. Bueno, de todo un poco, ¿no? Hasta un cirujano. Entonces hay para escoger. Tú te vas relacionando con los chicos famosos, ellos te van tomando cariño. Y ya tú decidirás a cuál de ellos quieres o con cuál quieres quedarte. Y ya después lo único que te queda es balancear tu vida en el trabajo como reportera con tu vida amorosa. Es un juego bastante divertido. Ah, y ya saben, mi personaje favorito de esta historia es Ryoichi Hirose. Para las que no lo hayan visto, el primer video que subí a este canal es precisamente de él. Y una aclaración. La animación que aparece no es de un anime. Simplemente es una animación que realizaron porque Ryoichi fue el personaje más votado en el año 2012. Por si quieren verlo, digo, ¿verdad? Si no lo han visto, se los recomiendo. Es el primer video de este canal. Ahora pasando a un juego ya hoy que también está en inglés. Y les presento Dramatical Murders. Este juego me gusta. Tiene de todo emoción, aventura, un poquito de romance, peleas, muerte, sangre. No sé, es un tanto sádico también. De todo algo. Es una historia un tanto rara y compleja. Les voy a dejar a todas ustedes en la descripción un enlace a cada una de las entradas de estos juegos de los que estoy hablando. Porque desde luego están en el blog. ¿Qué más les puedo decir? Este juego tiene un anime. Y también cuenta con algunas ovas. En las ovas vamos a poder ver, digamos, los Bad Ending. Porque aquí hay finales felices y finales malos. Que en vez de malos yo diría muy trágicos. Porque los finales felices tienen todo lo bonito, ¿no? Lo que tiene cualquier juego. Tome con finales feliz. Se quedan con el personaje que ustedes eligieron. Y son felices, ¿no? Y son felices, etcétera. Pero yo se lo recomiendo a todas las que lo quieran ver y quieran aventarse y ver el anime y las ovas. Vale la pena. Pero... ¿Cómo decirlo? Si son un poco sensibles a esto que tiene que ver con sangre y demás, entonces no hagan las ovas y no consigan los finales malos. También hay imágenes a desbloquear, tanto en los finales buenos como en los malos. Y también cuenta con sus propios CDs donde viene la música que se escucha dentro del juego. Así como las canciones de los finales buenos y de los malos. Me agrada bastante esto porque uno puede descargar las melodías y, no sé, son hermosas. A mí en lo personal me ha encantado mucho y se los recomiendo. Como ya les dije, si son sensibles, entonces no consigan los finales malos ni vean las ovas. Igual no es tan fuerte, pero hay gente que se puede ver afectada fácilmente por estas cuestiones. Ahora vayamos con Bloody Call. Este juego también ya lo he mencionado muchas veces, pero me encanta por el diseño de los personajes. Aquí van a escuchar las voces de ellos, así como en Dramatical Murders. En Bloody Call también algunos seiyus. Un seiyu es un actor de doblaje de voz. Aquí ellos también llegan a hacer canciones de los mismos personajes. Aquí los seiyus también hacen canciones y, no sé, las cantan. Es genial. A mí en lo personal me gusta mucho cuando un seiyu, aparte de hacer la voz del personaje, se toma la molestia de cantar. Porque es como si escucharas al personaje que te está cantando. No sé, a mí eso me gusta muchísimo. Y es lo que hacen tanto en Dramatical Murders como en Bloody Call. Y qué más me queda por decir. Este juego tiene personajes que están buenísimos. Y te dan ganas de jugar absolutamente todas las rutas de este juego. Me faltan, me parece, dos rutas y algunos finales buenos de los personajes. Porque con algunos pude obtener el final feliz y con otros me ha costado mucho trabajo. Este juego solo está disponible en japonés porque nadie ha hecho un parche en inglés y, desde luego, mucho menos en español. De Dramatical Murders yo dejé un enlace de descarga en los comentarios. No lo dejé como tal en la reseña. Por si ustedes lo quieren buscar, ahí lo van a encontrar en los comentarios. De este sí hay un parche en inglés y me parece que estaban trabajando en uno en español o ya salió. No estoy muy informada al respecto. Pero de Bloody Call no han hecho un parche todavía. Y bueno, nos va a tocar esperar un poco más. Yo estaré informándoles en caso de que salga alguno. En cuanto a la protagonista sí debo decir que es un poco tonta y torpe. Porque llega a ponerse en riesgo cuando trata de ayudar. Entonces termina estorbando. Es lo único malo. Fuera de ahí todos los personajes están buenísimos. Las canciones también están muy bien. Y qué otra cosa les puedo decir de este juego. Las imágenes, como ustedes han visto, están muy bien hechas. De esos personajes, la mayoría me gusta. El único del que no he hecho su ruta, porque no me convence del todo, es Wataru. Ya saben, es el típico niño un tanto inmaduro que quiere ayudar. Como que él y la protagonista son muy parecidos si me lo preguntan a mí. Pero bueno, ya pasando al último juego. En español decidí elegir uno como favorito. Porque a diferencia de muchas de ustedes, yo no soy fanática de Amor Prohibido. La verdad, este juego no me gusta nada, nada. Y aparte de que es muy novelesco, también es un tanto cliché. Y bueno, ya saben que yo detesto a Keisuke. En fin. Disculpen, está pasando el tren. Así que si escuchan ruidos raros, no se asusten, es el tren. Decidí elegir el juego de Easy's Love Mad como favorito. Ya que me ha sabido atrapar y enganchar desde el principio. Es una historia un tanto distinta a lo que normalmente uno ve en un otome. Hay otros juegos en español, pero debo decir que el de Easy's Love Mad se ha ganado que sea mi juego favorito. Porque también Mad tiene ciertas similitudes con mi novio. Entonces, no sé, simplemente me ha conquistado como tal. Ya que yo prefiero a Mad que a David. Y desde luego, el único en lo que no se parece como tal con mi novio es en esos traumas del pasado y demás. Pero, decidí elegir este juego como mi favorito. Y que les puedo decir, ya he empezado hasta a invertir dinero en este juego. Cosa que yo no tenía pensado hacer. Pero me agrada la historia. Es algo un tanto realista hasta cierto punto. Porque son cosas que pueden pasar. A diferencia del juego de Gabriel, que ya es también muy cliché. El de Mad se me hace todavía un poquito más cercano a la realidad. El compañero de trabajo del que te enamoras. Suena un poco más real. Y más alcanzable hasta cierto punto. Y no sé, simplemente me ha gustado bastante. Y próximamente saldrá Easy's Love Ryan. Así que, a ver qué sorpresas nos tienen por ahí. Estos son mis juegos otome favoritos. Espero que los prueben y, no sé, se animen a jugar en inglés en algún momento. Yo no soy experta en inglés. Pero como hay tantos juegos buenísimos en inglés, me decidí a jugar por cuenta propia. Y este es el resultado. Entonces, las invito a que empiecen a jugar algunos otomes en inglés. Porque recuerden que no todos los van a traducir al español. Traducir cuesta. Cuesta mucho dinero para los creadores. Y eso significa que tienen que aventarse un poquito a la incertidumbre de no saber si les va a ir bien o no. Porque muchas de nosotras no jugamos pagando, sino de manera gratuita. Bien, entonces, espero que no les haya quedado dudas. Y si tienen dudas, ya saben, las pueden comentar. Y bien, chicas, ¿qué les pareció este video? Espero que haya sido entretenido para ustedes y de su agrado. Nos veremos la próxima vez con un nuevo tema. Probablemente decida ser el de 50 cosas sobre mí. Así que espérenlo y estén al pendiente de cualquier noticia próxima sobre futuros juegos en español. Ya que como está próximo el de Isis Love Ryan, tal vez está un poco más basado en 50 sombras de inglés. No porque yo sea fan, pero digamos que la temática es un tanto emocionante e interesante. Sigan al pendiente y no dejen de visitar el blog. Nos vemos y hasta la próxima. Les saluda a la Dorian. Adiós.